La Colito Aguerrido Hola, buenas noches ¿Cómo andas Colito? ¿Cómo anda la gente hermosa por ahí? Bien, muy bien, yo la verdad que estoy muy bien Ahora estoy mejor, recién tenía un poquito de frío Ahora sí Amiga, abrime que hace frío, dale, dale Ahora sí, excelente Colito, vamos a hacer unas publis Y después vamos a lo nuestro, dale Sí, cómo no Colito trajo unas poesías muy hermosas para leer Compuestas por ella, amigas Qué lindo O sea, doblemente lindas Bueno, Leona Leish Miriam Oliva te espera en su estudio Para realizarte todo tipo Todo tipo de arte Que tenga que ver con la belleza Y el perfilado de cejas Pestañas Laminado, alisado de cejas Tinturas, extensiones clásicas Así que si querés Embellecer tu mirada 02954-212041 O a través de Instagram Leona-lash Punto-diseño Lash Lash Claro Pero se pronuncia Leish 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 Hermosa La voy a traer el domingo que viene Para mostrar Ahí estamos viendo su cuenta de Instagram Oriana está en el barrio de Villa Germinal En la Andártida Argentina 2004-70 Entre Regalda y Esmeralda Podés encontrar ropa y accesorios para toda la familia Tiene para todos estos Y algo muy importante es que recibe todas las tarjetas Y algo muy importante es que respeta la ley de detalles Exacto Muy importante Exacto Bien, súper importante Y bueno, está siempre a la moda Lo clásico Tiene todo Celina tiene todo Ahí vemos que Abril, nuevos horarios De lunes a sábado De 9 a 20 horas Esa campeona roja Es la que quería yo Y ya se la habían llevado Y sí, Fran Tardaste mucho ¿Cuánto tiempo? Pero igual está linda la que me lleve Gracias Silvi Gracias Silvi Y un saludo a Oriana también Que no A Oriana que sí Un saludo a Gio también Que me está escuchando ¿En serio? Meta baile debe estar Mi Loki Muy bien A Cerradero Garbarino También nos acompaña Gaby Te mandamos un abrazo muy grande Es amigo de la casa Y cuando hablamos de asado Hablamos de calidad Hablamos de Garbarino Hablamos de leña De la mejor calidad Y además De ofrecerte la mejor leña Para tu asado Contamos con postes Para cerrar tu terreno Pérgolas Hamacas Bancos Camastros Palmeras Y tejas también Así que te esperamos En Avenida Circunvalación 2605 Ah, ahí me dieron ganas A Zaito Me dieron ganas Subilo Dale, dale, dale Y lo podés consultar también Al 423010 A Cerradero Garbarino Años de experiencia Y calidad Gracias Qué lindo Che, avisamos a la gente Que el juego sigue en pie Cómo es el juego Cómo es el juego El juego Tienen que entrar a nuestra cuenta A nuestra cuenta de Instagram Reset Vorderix Santa Rosa Reset punto Vorderix Santa Rosa Y contestar la pregunta Que está en la primera publicación Que va a aparecer ahí Y es ¿Cuál es el segundo nombre De Ella Fitzgerald? Yo lo sé ¿Lo sabés? Sí Bueno, guardatelo Y te podés ganar A ver ¿Qué te ganás? ¿Qué te ganás? ¿Tenemos un enciendito? No, no Ah, perdón Te podés ganar Una sesión de fotos Colo ¿Qué te parece? Ay, qué bien Me encantaría Me estaría haciendo falta Bueno, anótate Ahí ya Candela Anotamos a la Colo también Para el sorteo La anotamos a Colito Flash Estudio Fotográfico Nos regala esta sesión De fotos Y Los Canes Nos ofrece Un combo Libre 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 Estamos bien Para personas interelantes Para qué hacemos un programa El domingo a la noche El día es como que hasta el barbijo Imposible Esto es un montón, gente No, pero además, claro Ya Acá somos sobrevivientes Claro Escuchame Venimos Y para la gente que tiene lentes Tremendo, ¿no? Tremendo No, no 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 Esa cara te hace, o sea, te afecta al bienestar total Te aprieta la cabeza, claro Es un coso que te está apretando la cabeza mientras tratás de hablar Y las pibes Medio un plástico, viste, que es como que no te deja ver bien tampoco Y te presiona la cabeza, o sea, te hace presión en la cabeza, es terrible Bueno, capaz que tienen un talle chico No sé, porque es un elástico, yo tampoco soy tan cabezona Oh, sí Ah, sí, claro que sí Colito, contame tu relación con la poesía, con las letras Tu historia de vida Ah, mi historia de vida Bueno, tú arrancó No Nada, me tomé el escribir como una, digamos, como un punto de canalizar Y de poder expresarme de otra manera Soy una persona muy expresiva de por sí Por suerte Pero muchas veces, digamos, el lado muy profundo que tengo yo en mi caso Es como que me costaba mucho esplayarlo Entonces, empecé a escribir Agarré un día de chiquita igual Es como que siempre tenía diarios íntimos, me copaba esa idea Cartitas perfumadas Cartitas perfumadas también, que las sigo teniendo, por supuesto Eso se debería mantener, porque yo de chico también tenía tipo un diario Después lo dejé, pero era súper bueno Es bueno, yo tengo esta, la llevo, es para eso Sí, está muy bueno La verdad que la terapia es una terapia a escribir Y es una terapia que por suerte no te cuesta dinero Ni, digamos, ni un tiempo Ni tener que moverte a un lugar Ni estar en intervención con otra persona Podés hacerlo vos mismo Vos mismo, digamos, desde tu espacio personal Es un espacio íntimo Sí, y la verdad que está muy copado Y en el arte de escribir, que escribo muchas cosas También me salieron así como, digamos, versos Donde pude decir, bueno, hice un par de poesías Bien Digamos que fue así No es que me dedico a escribir poesías específicamente Pero dentro de mi arte de escribir salieron un par de poesías Genial Así fue como sucedió Y una de esas es la que no vas a leer Claro, hoy traje dos para leer Bien, vamos con ella Traje una poesía que para mí es muy especial Que se la dedico a todas las pibas Y mujeres Que compartimos desde una gran revolución Y se llama Vamos las pibas Me encanta Sí, es muy bueno Dale Dice así Somos la revolución que parpadea desde adentro Aunque a veces no parezca Está observando todo el tiempo Los gritos se oyen por más que algunos no quieran Acá estamos las pibas declarando la guerra Poco nos importa que hable la mediocridad Seguimos insistiendo No nos callamos más Ojalá a ninguno le toque Ser el día de mañana Un rehén manipulable de este sistema que arrasa Te atrapa y no te suelta Te despoja de todo derecho Y hasta te hace creer Que mereces poco amor y respeto Ya no queremos excusas Estamos hartas de esta mierda Si lo machirulo florece Lo enterramos de cabeza Paren las antenas Y lean con atención Desarraiguen lo machista De toda expresión Cuidado que vienen las pibas Corrigiendo en todo momento A cada persona que ande Deslegitimando el movimiento Ahora sí gritamos Con orgullo y puño en alto El feminismo ha vencido Porque en todes ha despertado Tal vez algo de interés O un poco de intriga Tal vez despertó enojo Por ser amor A pura rebeldía Ese es mi poema dedicado Para todas las pibas Me surgió en un momento de lucha Obviamente antes de que Se diera la sanción De la ley del aborto legal Y todo lo que eso conlleva Pero bueno Lo quería compartir Ahora estoy un poco más tranquila Con eso Seguimos en la lucha Estamos un poco más relajadas Pero bueno Ya tenemos un par de batallas Un poco ganadas Y eso te hace quedarte Un poco también tranquila Colito Vos que sos abogada Contanos Cómo sigue Ya salió la media sanción Cómo Cuáles son los pasos Que siguen Legalmente Para que la ley Este Y digamos Completamente En cuanto a que sea A que se haya dado Ya la media sanción Falta digamos El otro procedimiento Para que sea la sanción Completa como ley Y una vez que eso sea así Después tiene que estar Bueno Su decreto reglamentario Porque toda ley sabemos Que tenemos que regularla No solamente se queda plasmado Un derecho En un papel Sino que además Hay que regular Para que esa ley Se pueda cumplir Y en base a eso El decreto es lo que A cada artículo de la ley Le da la descripción Que corresponde Para que se pueda ejecutar Y después bueno Necesitamos gente Que obviamente controle Que las leyes se cumplan Porque tenemos muchas leyes Que lamentablemente No se cumplen Y esperamos que esta Sí se pueda cumplir Con todo el peso Que eso conlleva Arrancando por la ESI En las escuelas Además Sí también Preservativos femeninos Es urgente Igual que copa menstrual Para las mujeres Digamos para los cuerpos Que menstruamos Es importante Existe solamente Preservativo masculino Y la verdad Que eso también Afecta un montón Sí existe el femenino Pero acá no llega Acá no llega Y si lo conseguís Es muy caro Claro Y tampoco tenemos O sea La mayoría de las mujeres O de los cuerpos Con vulvas No tenemos idea De cómo se utilizan O cómo lo tenemos Que poner O usar tampoco Porque no hay Una campaña Por parte del Estado Que te esté informando No Esas son movidas Que igual me parece Que está bien Dentro de todo Que se vaya haciendo Como una cultura alterna ¿No? De la copa menstrual Por ejemplo La copa menstrual Hace No sé Yo tengo amigas Que hace 15 años Que usan copa menstrual Sí que existe Es un montón de días Hace mucho más Se conoce ahora Digamos Pero ahora está Exacto Pero es cierto Lo que dice la Colo Que estaría buenísimo Que a partir De estas movidas Que salen Fuera del Del vínculo directo Con el Estado El Estado diga Che Eso está pasando Vamos a A tomar cartas En el asunto Que de hecho Está sucediendo ¿No? Este último gobierno Está haciendo esto Está dándole pelota A esto Sí Es importante darle pelota Porque aparte Te previene también A las personas Que tienen sexo Entre vulvas Poder Resguardarte Y cuidar tu salud Del aspecto Digamos De las enfermedades De transmisión sexual ¿Querés contarnos Sobre la asociación Nosotres? Colito está La fundaste Amiga o no? Claro Y sí Se podría decir que sí La fundadora Una de las fundadoras De nosotres Es una organización Que va en vía A ser una asociación civil Estamos digamos Con todo el papelerío De personería jurídica Pero básicamente Nació Esta orga Después de la primera Marcha del Orgullo Que se dio acá En Santa Rosa La Pampa Que fue el 23 de noviembre Del 2019 A partir de ahí Éramos un par de personas Que dijimos Che, bueno La verdad es que queremos Militar en esta cuestión Porque es algo que no Que no quede solo En el momento de la marcha Tal cual Si no hablemos De lo que hay que hablar Tal cual Y poder seguir También esto Generando más conciencia Ahí está la página Acotar Acotar también La brecha De desigualdad Que hay justamente En cuanto a los preservativos En cuanto a un montón De cuestiones que suceden Y no solamente pensando En la cuadratura Hombre-mujer Sino trans Todas las diversidades Tal cual Y todo lo que conlleva La diversidad Porque también Cada persona Digamos Se siente O de una manera Específica O determinada Que es totalmente Diferente a la de otra Y también tenemos Que ser empáticos Y saber Cómo se siente esa persona O qué es lo que le sucede O lo que necesita Tal vez Tal cual Entonces Básicamente Nos dedicamos a militar Somos un grupo chiquito Pero estamos abiertos A que se sume Cualquier persona Que tampoco tiene que ser Sí o sí Exclusivamente LGTBIQ+. Puede ser una persona Heter o cis Que la verdad Que es contarle a la gente Que por ahí No tiene ni idea Que es LGTBI Por ejemplo No sé Está mi mamá Escuchando Y debe escuchar Y debe decir ¿Y qué es LGTBIQ? Contale Claro LGTBIQ+, Se lo determina Digamos En cuanto a las letras De las distintas Calificaciones Que hay para sentirse Como una persona Diversa Bien Como por ejemplo La L de lesbiana La B de bisexual La G es una persona Que es gay La T puede ser Una persona Que es transexual Que puede ser Transgénero O transexual O travesti La I es una persona Que es intersexual ¿Qué sería intersexual? ¿Qué sería eso? De verdad Bueno La intersexualidad En realidad Es como No tiene No es algo específico Como por ejemplo Una persona lesbiana O una persona Que se auto percibe Como gay Sino que una persona Como que está En busca de Su intersexualidad Básicamente Como que no Claro Tal cual Monobinarie Por ejemplo Bien Después también Dentro de esta comunidad Las personas asexuales No sé si han visto LGTBIQ+, A por ejemplo Las personas Pansexuales Que también La pansexualidad Es como Hay muchos Que se lo confunden Con la bisexualidad Pero tampoco es así Porque también Tiene que ver Con que a vos Te gustan las personas En específico No un género O una orientación Sexual determinada Sino que va En busca De la personalidad Digamos De esa persona Que conoces Y que en ese momento Te sentís atraída O atraído Respetar el deseo Claro No tiene una determinación Específica Por eso también Es muy difícil Y es una temática Que hay que abordar mucho Y hay que poder entenderla Digamos De muchas maneras Y con La vivencia propia De la persona Es muy difícil Y también Es una comunidad Que muta Yo hoy en día Me puedo auto percibir Bisexual Y tal vez El día de mañana Me percibo Una persona Lesbiana Exacto Entonces eso también Tiene que ver Con la mutalidad Básicamente Es un poco eso Qué genial Que en esta época Esto sea Algo que Bueno Que lo estamos hablando En un medio de comunicación Qué genial Que podamos Estar en esta instancia Siendo que No sé Y qué bueno Para las generaciones futuras Porque hay mucha adolescencia Que ahora es Muy de esta movida LGBTIQ+, Que antes no Antes quizás estaban Pero Pero mucho más reprimides Exactamente Porque obviamente Ser gay Era factor de bullying Igual que lesbiana O incluso más atrás Muerte Tal Bueno Sí Ni hablar Hoy en día Las personas trans Siguen sufriendo todavía Hechos de violencia Indiferencia Ignorancia Total Y hasta Son asesinadas En muchos lugares Pero bueno Sí De a poco Estamos luchando Para que sea Más visible Y más inclusión Y mucho más respeto Pero bueno Obviamente que es un proceso largo Es un proceso largo Y hay que tener paciencia Porque está sucediendo Sí Está en actividad Permanentemente Para que eso suceda Y lo que le queríamos comunicar Ya que aprovechamos un poco Acá el espacio Desde nosotros Es que tenemos En este momento Estamos haciendo campañas De testeos rápidos De VIH Como la cuestión De la salud pública Y tanto la salud privada También está con todo el tema Del COVID-19 Que es totalmente entendible Porque es algo que está sucediendo ahora Hay que enfocarse en eso Nosotros tenemos la oportunidad De tener digamos Todos los insumos necesarios Para realizar testeos rápidos Seguros Anónimos Y gratuitos Para saber si Sos VIH reactivo O no reactivo Así que la verdad Que nada Tenemos un numerito de teléfono Que lo tenemos ahí en el flyer Ahí que Lo podemos decir Sí 2954-6262-4067 62-4067 Tal cual Agarrás y mandás por ahí Un whatsapp Y básicamente Se te da un turno Un día En el horario que vos puedas Te acercás Son media hora Te lleva como mucho Y nada Dijiste que no duele nada Que es como un pinchacito Nada Si alguna vez alguien se hizo En alguna campaña Que haya hecho el estado El de la diabetes También te pinchan el dedo Con un capilar Pero que básicamente No ves ninguna aguja No sale sangre No pasa nada Claro Es como ir y hacerte las uñas Un ratito Básicamente es eso Claro O sea para que la gente Se quede tranquila Porque también hay veces Que te da miedo sacarte sangre O el pinchaz Bueno Lo bueno es que es anónimo también ¿No? Sí Eso da cierta tranquilidad No pedimos para nada El nombre completo Solamente las iniciales Del nombre de la persona Para poder dejar un registro Digamos de que ese reactivo De que ese test que se hace Es de esa persona Claro Pero en realidad el nombre Ni siquiera lo necesitamos Ni lo queremos saber tampoco Bien Bueno gracias amiga Por toda esta movida Que estás haciendo Siempre te digo que sos histórica Porque estás haciendo Cosas muy importantes Ay bueno Para la sociedad Muchas gracias Y nos ¿Querés regalar la otra poesía? Sí Se las voy a regalar ¿Cómo se llama? Se llama Cuerpo sin sentido A ver Un día me puse a pensar En mi casa Me bajó así Como una inspiración Y dije ¿Qué onda que parecemos Que somos cuerpos sin sentido? Y dice así Vivimos en un mundo Donde todo es para siempre Para siempre Que se oculta En nuestro espíritu viviente Lo terrenal Nos lleva A lamer la superficie Superficie que se llena De cuerpos Sin matices Creemos que la vida Nos da las energías Aquellas que persisten En el correr de los días Días que son horas Minutos y segundos Pasajes en el tiempo Del universo desnudo Desolada es la mirada De la Pachamama Que observa todos los días Como las horas pasan Arrasan contra el viento Llevándonos a ignorar Todo lo lindo y bello De estar hoy acá Me pareció muy copado Porque Siempre estamos pensando En el futuro En Ay lo que viene Y que tengo que ir a trabajar Y que no sé qué Y que tengo esto Y que tengo lo otro Y las deudas Y es como que un día dije Al final estamos perdiendo En todo el momento El presente O sea si mañana me muero Es como que hoy Estoy preocupándome Por lo de mañana Entonces estaba como Me bajó eso Y dije bueno Que bueno pensar un poco También de vivir Y fluir en el presente Más allá de que Sabemos que no es solamente Que no nos importa Nada Pero está bueno Pero está bueno Relamar un poco Claro decir bueno No puedo estar todo el tiempo Pensando en todo lo que Tengo que hacer mañana Pasado Es como que hay que disfrutar También Sí Así que nada Y vos sos la reina Del disfrute amiga Tal cual Estamos en un domingo Chicos arriba De domingo a la noche Estamos cerrando Y empezando Claro Tal cual Queremos mandar Un beso gigante A Les Gatitens Que es nuestro grupo De pertenencia Sí Les Gatitens Jazz Le mandamos un beso enorme Y también A mis compañeras Al Chuli A Tifi De Cira Caliente Porque también Ahí está Tengo un programa de radio No son los únicos En Radio La Tosca En Radio La Tosca Muy bien 95.1 Los sábados De 4 a 6 de la tarde Tenemos Cira Caliente Así que nada Les quiero mandar un beso Porque ellos justamente Nos están escuchando En este momento Y son lo más Un saludo Siempre acompañándonos En todo Sí, tal cual Eso hay que hacer Hay que acompañarse Mutuamente Sí Los intercambios Los intercambios Son muy, 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 muy Importantes Así que Bueno Muchísimas gracias Colito 9 minutos Si querés quedarte Con nosotros Bueno, como no Por supuesto Hasta que cerremos Muchas gracias Por las poesías Muy lindas Ay, gracias Ya tenemos ganadores Nos acaba de comunicar La